Soñadores de la vida, siempre convencidas Está muy pesado Por contigo, mi madre Necesito que alguien me ayude Mi vecino Mi vecino A ver Para que tengas unas calientes, Manuel Ya vengo Si tiene la tentación de abandonarme El profesor regresa al reclusorio Ahora bien La condición más importante de nuestro trato ya la sabe Usted debe decirle a José Luis Que no lo ama Que me ama a mí Todo mundo debe creer que el motivo de nuestra boda Es el amor Nadie debe saber lo que hemos hablado aquí Si se entera, por ejemplo, su señor padre El trato se rompe Y José Luis se pudre en la cárcel Veinte años Es decir Saldría del penal a los Cincuenta y tantos años ¿Definitivo? Tranquilo, maestro Tranquilo Apójale el cuello No puedo ponerle... Despacito, despacito Mi profesor Despacito Así, tranquilito Es más difícil, perrito Así Eso Ahí está, mira qué bonito se ve Así Camina Ahora camina como perro No Venga No Que camines como perro Venga, quiero caminar Mátalo Camina Camina No voy a caminar Que camines Ladra No Ladra No Ladra como perro Ladra como Rititín Pues vas a ladrar Ladra ¡Bááááááááá ¡Báááá! ¡Báááááá! ¡Báááááálo! ¡Báááála! ¡Bááááálo! ¡Báááááálo! ¡Íncate, íncate! ¡No, íncate! ¡Éncate, íncate! ¡Ínque! Vas a ser mi perro Y vas a ladrar cuando yo te lo pida ¿Lo viste? ¿Oíste, José Luis? Así es Mira, hija No, no, siéntate, siéntate Papá, mira, si me vas a tirar otro rollo, pues mejor... No es un rollo Es una noticia que te va a sorprender ¿Y qué noticia? Pues, eh... Me... Me voy a casar con Fernanda Bastante desubicadita Le ha hecho creer a toda la escuela que es rica Pero la única amiga de la prepa que conoce su secreto soy yo ¿Ah, sí? Ah, con que sastenemos, cuñadita Qué interesante Qué interesante Soñadoras de la vida Siempre convencidas